7 consejos para ganar dinero muchas personas hablan sobre la forma de ganar dinero muchas personas muchos talleres muchos libros pero simplemente hay cosas que son obvias cotidianas que no se toman en cuenta para poder producir un dinero extra que siempre es bueno así que vamos a conocer 7 consejos para ganar dinero ahora vamos con el primer consejo el consejo número uno informa que aprende y estudia si no te informas sobre las cosas que quieras realizar si no aprendes sobre ellas y no estudias al respecto va a ser muy difícil que consigas ganar dinero informa realmente aprende y estudia es uno de los primeros pasos que debes dar para empezar a ganar dinero el dinero extra más dinero del que ganas vamos con el consejo número 2 atento y atenta a tus hobbies allí puede haber mucho dinero que te gusta hacer tejer sacar fotografía escribir cantar componer música pintar hacer artesanía cualquiera de esos hobbies pueden ser una manera de producir un dinero extra muy importante e inclusive a la larga convertirse en tu profesión en tu oficio de todos los días revisa cuáles son tus hobbies revisa qué puedes hacer cómo le puedes sacar provecho cómo puedes ganar dinero con ellos esa es otra posibilidad consejo número 3 el consejo número 3 se refiere a crear una pequeña empresa una empresa pequeña empresa a donde estés tú solo sola donde estés con tu pareja donde estés con tus padres con tus hijos con tus hermanos una pequeña empresa empezando a vender algún tipo de producto de venta masiva algún tipo de servicio dando un pequeño servicio servicio de jardinería servicio de técnica para preparar electrodomésticos cualquier cosa que se pueda hacer a pequeña escala muchos pero muchísimos los grandes negocios comenzaron así sin necesidad de dejar tu trabajo lo puedes hacer con una parte más agregando un poco más de horas a tu día y quitándole un poco de horas de descanso puedes producir un dinero extra que puede ser muy significativo en tu mensualidad en el fin de tu mes en la mejora de tu vida y la mejora de tu familia consejo número 4 el consejo número 4 se refiere a conservar tus relaciones es muy importante que tus relaciones y conserves esas relaciones en cualquier persona puede estar un socio puede ser alguien que te dé una buena idea puede estar alguien que te preste el dinero que necesites para producir y ganar mucho más dinero así que está atento siempre respeta las relaciones no hables mal de nadie no digas cosas que no debes decir mantén tus relaciones porque en tus relaciones puede estar el futuro de tu ganancia no solo de tu ganancia de dinero extra sino la posibilidad de ganar muchísimo más dinero en tu vida consejo número 5 no creas en negocios milagrosos no te sigues ante ofertas que te van a ser millonario o millonaria de la noche a la mañana eso no existe no creas en esas ofertas ten mucho cuidado la única manera de ganar dinero extra es trabajando haciendo las cosas produciendo poco a poco hasta que se logren buenos niveles de ganancia por lo tanto no creas en negocios milagrosos no los hay, te van a estafar probablemente vas a perder el dinero entonces no creas en negocios milagrosos consejo número 6 aprende a vender y a cobrar si señor, tienes que aprender a vender y a cobrar si vas a tener un negocio vas a tener que vender algo una mercancía, un servicio algo la estas vendiendo y tienes que aprender a venderlo y a cobrarlo y aprender a valorar tu trabajo el que regale el trabajo normalmente vende mucho menos que el que verdaderamente le pone un valor significativo y importante a su trabajo y la calidad cuando haces el trabajo por lo tanto, debes aprender a vender y a cobrar y eso se puede hacer, hay cursos que te pueden preparar para ello así que aprende a vender y a cobrar este es un consejo muy importante para poder ganar dinero consejo número 7 el consejo número 7 es quizás el más importante de todos pero a la vez está aquí de último para que se entienda claramente y quede en la memoria de quien poniendo este video el consejo número 7 es organizate organizate, si no te organizas no vas a lograr nada y te debes organizar con la mejor herramienta que existen las dos mejores herramientas que existen lápiz y papel escribe todo lo que necesites escribir con todas las posibilidades de cómo puedes ganar dinero en el caso de los hobbies, cómo son tus hobbies cuáles son tus hobbies qué tipo de empresas puedes montar si quieres montar una pequeña empresa cuáles son tus relaciones que puedes contactar para conseguir socios, préstamos o ideas en fin, organizate pero siempre usando lápiz y papel hasta aquí los 7 consejos para ganar dinero así que los esperamos de nuevo en el canal consejos para donde van a conseguir consejos para diferentes temas y áreas de la vida amor, dinero, alimentación, para estudiar, salud, sexo, viajar, trabajar, perder peso, parejas y más unete al canal, haz clic y se miembro de este canal donde vas a obtener consejos no te los vayas a perder te esperamos acá, dale me gusta y haz tus comentarios deja ideas en los comentarios para nuevos videos con mucho gusto te vamos a complacer nuevos videos, nuevas ideas en los comentarios hasta luego suscríbete 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 a